Muy buenas noches, guapísimas. Atención porque Antonio David está muy, muy aferrado a la causa de Olga Moreno en esta edición de Supervivientes. Yo creo que, a ver, como sabéis, Antonio David cuando la última vez que Olga estuvo en Supervivientes estaba pasando un muy mal momento. Rocío Carrasco machacándolo, supuestamente estaba viviendo con Marta Resco, etcétera, etcétera. Y no hacía ningún tipo de publicación ni nada, así que ahora soltero, solo y para nada, acompañado de ninguna alianza que lo esté complicando, está defendiendo a Olga. Vamos a ver esta publicación que nos compartía de Ángel Cristo, que a mí Ángel Cristo me cae fenomenal. Y ha sufrido mucho por Bárbara Rey, si bien la situación actual es cuestionable por parte de ambos bandos, a mí me parece, y yo he visto muchas madres maltratadoras y solamente he visto dos madres maltratadoras en mi vida, o malas madres, vamos a decir, en mi vida con pasta que son Rocío Carrasco y Bárbara Rey. Y eso a mí me sorprende muchísimo. Pero bueno, vamos a ver cómo María Jesús Ruiz, Aura y Ángel Cristo piden salvar a Olga, y después aquí algunos personajes que comparte Antonio Amit que también piden el voto para Olga. Vamos a escucharlo. Esto es como un grupo de WhatsApp de vecinas. ¿Os podéis creer que está nominado Bosco, Olga? ¿Y quién era el otro? Y Jorge. ¿A quién salvamos? Olga, hay que salvarla. Olga, hay que salvarla. Así que ya sabéis, vamos todos a darlo todo en plato, así que no lo perdáis ahora mismo aquí en De Viernes. Como sabéis, en De Viernes se habló muchísimo del tema de Olga, de Sofía Suezcún. El José Antonio de León, Víbora, sigue siendo un digno de Sálvame. Tal vez un día lo llamen al canal Cuiki porque realmente bochornoso las palabras que dijo. Y ahora sí vamos a ver, esto lo compartió Antonio Amit, vamos a ver las siguientes historias que también las compartió David. A todos mis amigos y seguidores y gente que me queréis, os pido que votéis para salvar a Olga Moreno. Es gratuito y podéis hacerlo a través de una aplicación de mi tele, os lo agradecería de corazón. Vamos todos que tenemos que salvar a Olga. Un abrazo a todo el mundo, mi fan, os quiero a todos. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Felipe Gómez y estoy aquí para pedir vuestro voto y salvar a nuestra amiga Olga. Olga Moreno, en Superviviente Solestar. ¿Cómo podéis hacerlo? Pues es muy sencillo, os descargáis la aplicación de mi tele y podéis votar totalmente gratis. Así que no te cuesta nada, ayúdanos. Salvar a Olga. Muchísimas gracias de antemano. Un fuerte abrazo. Chao. Como vemos, si utilizáis los hashtags o etiquetáis a Olga en vuestras propias historias de Instagram, también probablemente Antonio David esté por ahí mirando. No sé quién es el encargado o la encargada de manejar la cuenta de Olga. Si me preguntan, puede que sea o una de sus hermanas o alguna de las chicas del club de fans, que si puedo voy a estar dejando en los comentarios los enlaces. O Agustín Etienne, también podría ser Agustín Etienne. ¿Por qué podría ser Agustín? Porque compartió varias historias del propio Agustín y varias historias de los representados de Agustín. Por lo cual, a mí me parece que Olga le pidió a Antonio David que la defendiera en redes y lo está haciendo muy bien, como vimos aquí. Es de infarto. Dos grandes. O también lo dejó Agustín con el propio Instagram. Si me preguntan, no lo sé. Y tampoco creo que quiero saberlo. Aquí vemos que Mariam, la chica que la está defendiendo a Olga y lo está haciendo muy bien, estuvo ayer en The Viernes también con Ángel Cristo y con Aura. También con María Jesús Ruiz, que también me cae muy bien. Y aquí otra historia más con los pasos para salvar a Olga. Olga nuevamente nominada por la víbora de la Suezkun, por Logan, que fue novio de la Suezkun, por lo cual no me sorprende que se hayan compinchado para nominarla. Y también por el traidor de Abraham, que nuevamente por segunda semana consecutiva nomina a Olga. Si me preguntan a mí, mi top de quienes quiero que se vayan a la calle ya mismo, Sofía Suezkun, Abraham, por haber nominado dos veces consecutivas a Olga y a Jorge. No los quieren a Olga y a Jorge en el certamen. Y después si me preguntan, Sofía, Abraham y a Logan, porque Logan se compichó con Sofía para nominar a Olga. Pero bueno, ya habrá tiempo para echar gente y no echar gente. De momento tenemos que salvar a Olga, como ya dijeron los compañeros y los amigos con la aplicación de MiTele. Recordad que con esto no apoyáis a Telecinco, no le dais ni un duro y apoyáis a Olga Moreno. Muy buenas noches.